¿Qué tal pistacheros? El motivo de realizar el vídeo es porque, como sabéis, estamos en fecha de clitra, por lo menos, en la zona de Manzanares, aquí en Ciudad Real. Y el motivo de realizar este vídeo es para mostraros los tratamientos que estamos haciendo y las pruebas que hacemos. Antes de nada, deciros que cuando tenemos clitra... Aquí tenemos un bicho ya muerto. Ahora explicaré qué hemos aplicado. Antes de realizar un tratamiento conjunto, debemos evaluar siempre el estado de la plaga que tenemos. En este caso, sabemos que la plaga de la clitra comienza a actuar en árboles salteados. No va directamente, pasa y arrasa por la plantación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, una vez que tenemos mapeado donde tenemos el foco de infección de esta plaga, realizamos el tratamiento. Pero, a sabiendas de que fijaros lo que tenemos por aquí. ¿Cómo está la flor? Este año es cierto que están atacando la clitra demasiado pronto. Yo, vamos, en el tiempo que llevo no he visto de que salga tan pronto. Pero, bueno, eso es lo más importante. Entonces, si estamos en una plantación adulta, en esta, por ejemplo, es una plantación pequeña y nos da igual que la flor se pierda, pues bueno. Pero si estamos en una plantación adulta, debemos de ser muy cautos y no entrar con el atomizador porque, ya digo, nos podemos cargar la cosecha. Entonces, estamos haciendo diferentes pruebas, ¿vale? Estamos haciendo pruebas con tierra de diatomeas y polisulfuro de potasio. Ahora mismo acabamos de realizar la aplicación de tierra de diatomeas. La tierra de diatomeas, para que, quien no lo sepa, se emplea, es un abono. Bueno, es un abono rico en silicio, que su procedencia es de algas marinas que se depositaron en el fondo del mar, ¿vale? Creando una costa, una costra y a base de sílice, ¿vale? Entonces, por eso es tan rica en silicio. Entonces, por un lado, lo que nos hace como insecticida es que esos microgránulos, que son cristales, lo que hace es cortar al bicho, ¿de acuerdo? Y, al cortarlo, lo que hace es, pues, secarlo, ¿de acuerdo? Acabamos de realizar la aplicación, entonces, pues bueno, parece que no están comiendo. Y, por otro lado, también hemos añadido aceite de enén, para que permanezca lo que es la aplicación en el árbol durante un poquito más de tiempo. Y, por otro lado, hemos realizado una aplicación de polisulfuro de potasio, también con aceite de enén. Porque hicimos una aplicación únicamente de polisulfuro de potasio, y al ser un producto de choque, pues sí, es cierto que mata la plaga, pero al día siguiente volvemos a tener. Hicimos una prueba con aceite de enén, es cierto que liquidó la plaga y, de momento, no tenemos bichos en esas plantas. Espero que se escuche, porque hace un viento de la leche. Como os decía, en estos tres árboles, fue donde realizamos la aplicación de polisulfuro de potasio con aceite de enén. Lo realizamos ayer por estas horas, ¿vale? Es cierto, tenemos ahí algún bichejo, pero fijaros el palo ya que le metieron a la planta. Ah, deciros que se me ha olvidado anteriormente que todas las aplicaciones que hacemos y todo el mantenimiento que llevamos en las plantaciones es ecológico. Por tanto, es algo a tener en cuenta. O sea, fijaros, parece que ahí tenemos un bichejo, pero se aprecia que no está comiendo. Entonces, ahí tenemos otro y se aprecia que no está comiendo. Entonces, como digo, pizacheros, os mostraré la evolución de la plaga. Este también estaba lleno. Fijaros los brotes, cómo se lo han comido. Y aquí tenemos otra. Y parece que tampoco está comiendo. Como digo, el objetivo del vídeo es mostraros con diferentes productos la efectividad de cara a esta plaga. ¿Para qué? Pues para evaluar costes según la aplicación. Entonces, bueno, es cierto que cuando realizamos la aplicación de polisulfuro de potasio, pues conforme estábamos aplicando el producto, estaban cayéndose la clitra. De momento, aún tenemos. Nos pasaremos por la tarde para ver cómo continúa. Entonces, el objetivo es en unos días mostraros, realizar otro vídeo y mostraros los costes de una mochila. Porque nosotros realizamos estos tratamientos con mochila. Como digo, mapeamos, acotamos las zonas infectadas, realizamos una mochila y quizás con una mochila tengamos, no sé, para una hectárea en este tipo de plantación. Luego, en árboles adultos es cierto que le afecta, a lo mejor, algún árbol que esté más cerca de las lindas de los caminos y contra cereales. Pero poco más, por eso digo. Entonces, son cosas que se deben de evaluar para no entrar con el atomizador, porque ya sabemos el coste que conlleva. Así que nada, pistacheros. Os mostraremos en los siguientes días la evolución de la plaga y os mostraremos los precios que ha tenido cada aplicación y el efecto que ha tenido. Un saludo.